Familia, estoy muy emocionada por la siguiente entrevista, no solamente porque ya tuvimos la oportunidad de platicar un poquito acerca de la historia, la tradición, la descendencia, cómo es que nos apropiamos de las piñatas. Uno hubiera pensado que las piñatas son mexicanas, pues resulta que no. Pero para eso nos acompaña el día de hoy Mari Carmen Díaz, quien además de compartirnos la historia de las piñatas, nos va a platicar de sus piñatas, porque son únicas y usted nunca podrá encontrar una piñata igual. Pero ¿por qué? Para ello le doy la bienvenida a mi queridísima Mari Carmen. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Hola, buenas tardes, mucho gusto igual de aquí acompañarlos y de brindarnos este espacio. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos, yo sé que hace muchísimo frío, pero platícanos acerca de estas piñatas, de dónde vienen las piñatas, cómo llegan a América y cómo las apropiamos tan nuestras, cuéntanos. Sí, claro, mira, pues muchos creen que proviene de China, entonces nosotros adoptamos esa costumbre. Wow. Entonces, pues como aquí los mexicanos somos muy coloridos y muy dicharacheros. Oye, pero ¿por qué hicieron piñatas los chinos? ¿Ellos qué celebraban? Pues prácticamente era como para romper, es como un rito espiritual, porque por ejemplo la piñata no solamente es quebrar la piñata y recibir los dulces, sino que por ejemplo en toda su estructura representa los siete pecados capitales cada uno de los picos. Este, el palo con el que se pega representa la virtud, la venda cuando nos tapan los ojos es la fe que uno tiene y los dulces o la fruta que se le mete a la piñata representa la abundancia. Entonces lo que hacemos es romper con todo lo malo que pasó durante todo el año y recibir el año que viene, pues ahora sí que con las mejores vibras y con la mejor abundancia. Milia, estoy bien emocionada, qué padre, el conocimiento es poder. Entonces, por ende, acostumbramos a romper piñatas en año nuevo y también pues en los cumpleaños. Sí, así es. Porque terminamos o culminamos con esos siete pecados que la lujuria, la envidia y demás, entonces es como toda una danza espiritual. Así es. Pero ¿eso creían los chinos o hasta que llegaron a México dijimos de aquí hacemos esta tradición? Pues yo creo que más bien como que se hizo una mezcla de tanto lo espiritual como pues también como lo que dices pues la fiesta, que nos gusta pues este romper este pues piñatas en la alegría vaya de los niños sobre todo, que en este caso pues es transmitirles esas costumbres, ¿no? Qué bonito. De este, de que no se pierdan esas, esas tradiciones. Familia, recordar que estas tradiciones tan bonitas pues bueno, nos hacen únicos, siempre todos los países hablan de lo bonito que es México, así que hay que seguir conservándolas y seguir pasándolas de generación en generación a los más pequeños. Porque, a ver, ahí te va una pregunta, ¿qué es lo que más recuerdas de tu infancia? Yo personalmente recuerdo las posadas y el día de muertos, ¿sí tú? Así es, sí, de que pues nos obligaban las abuelitas a rezar y este, y ya lo que queríamos era la, este, romper la piñata. Sí, sí. Ay, qué hermoso, pues me encanta poder este, recordar estos momentos tan bonitos, estas tradiciones tan preciosas, pero ahora sí mi Mari Carmen, yo quiero que nos platiques acerca de tus piñatas, ¿por qué son tan diferentes? ¿Por qué no podremos encontrar ninguna piñata igual? ¿Qué es lo que tú le pones al momento de hacerlas tu esencia, tu forma de ver la vida, tu amor por lo que haces? Cuéntanos. Mira, este, en la plaza Allende, que es en donde nos encontramos, estamos ubicados en Allende, esquina con Nicolás Bravo 719, de aquí del centro de Morelia. Este, la mayoría de los, de los que fabricamos la piñata, este, pues somos personas, este, pues humildes, este, sencillas. Y, y digamos que en cada una de nuestras piñatas plasmamos esa, esa necesidad, esa, esa, este, esa hambre de salir adelante y de que, obviamente, de que el, la persona que nos encarga de esa piñata se vaya contenta, se vaya a gusto con, con el resultado que nosotros hacemos. Por mucho que sea la estructura, este, igual para, para cada una de las piñatas, nosotros tratamos de que cada piñata sea especial y única para que, eh, la persona que se la lleve la disfrute de esa misma manera. Ay, te estoy amando demasiado. Le pones intención a cada piñata para que la persona que se la lleve, se lleve un pedacito de ti. Claro que sí. De tu amor a lo que haces con tus manos, que de hecho yo quiero que le platiques al público, cómo es que empezaste a hacer piñatas, porque sé que es un reto muy grande que tuviste que enfrentar y lo lograste, pero cuéntanos. Sí, claro, mira, este, pues por la misma necesidad de que la plaza es muy, pues está muy abandonada de alguna manera, este, pues intentamos de todo. Vendimos ropa, vendimos muchísimas cosas, este, que, pues al final, pues solamente agrandaban nuestras deudas. Entonces, este, buscamos la opción de que otra cosa que no, este, se ocupará, pues, este, invertir tanto. Entonces, mi suegra, este, empezó a, a, este, a, pues a, a intentar hacer la piñata. Entonces, nosotros íbamos a ayudarle nada más a decorar y todo eso. Entonces, de repente nos empezaron a pedir que Santa Claus, este, renos y así, y pues no teníamos ni idea, pero pues decíamos, es que si no nos aventamos, pues cómo vamos a hacer que esto, que esto crezca. Y pues poco a poco, y ya ahorita, bendito Dios, este, ya tenemos más de, de cinco años, este, continuos, haciendo no solamente la, la piñata de, de estrella, sino también de figura durante todo el año, hacemos de cualquier temática. Este, pero sí de, de la, de la piñata de estrella, pues sí tenemos casi aproximadamente 20 años. De que empezamos, obviamente hemos evolucionado, hemos ido de menos a más y pues ahorita, pues seguimos a sus órdenes ahí en la plaza. Oye, pues ha sido un verdadero placer poder platicar contigo el día de hoy, conocer tu historia, eres una mujer súper trabajadora, súper entregada, eres una mujer que inspira. El día de hoy platicábamos acerca de salir de nuestra zona de confort, de luchar por nuestros sueños, de trabajar por ellos. Y tú nos estás demostrando que en medio de una crisis tomaste todas tus herramientas e hiciste lo que mejor sabes, que es compartir. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar a esta entrevista el día de hoy? No, pues nada más que nos sigan visitando a todos los morelianos, este, a, a comprar, este, piñatas. Estamos en Allende 719, esquina con Nicolás Bravo. Y también agradecer por parte del ayuntamiento que nos apoyaron también, en estas épocas, nos apoyan con material en especie para, pues obviamente ayudarnos a la producción. Muchísimas gracias mi Mari Carmen y gracias por acompañarnos. Y ahora de esta manera familia nos vamos con Katy Quintero. Gracias.